El filipino Manny Pacquiao confía en recuperar el título welter de la Organización Mundial de Boxeo y lo buscará cuando rete al mexicano estadounidense Jesse Vargas en una velada donde el azteca Oscar Valdés hará la primera defensa del cetro plum. En una cartelera en la que se disputarán cuatro títulos mundiales en el Thomas & Mac Center de Las Vegas, el Pac-Man saldrá del retiro y olvidará por unos momentos su puesto como senador en Filipinas para demostrar que aún tiene con qué para estar arriba de un ring. Amplio favorito en las apuestas, Pacquiao quiere ganar su primera pelea como senador y hacer válida su experiencia de más de 20 años como profesional, consciente de la calidad del monarca, pero confiado en su preparación para coronarse. Aunque la preparación esta vez fue diferente, pues Manny debió mezclar su trabajo de oficina con el gimnasio, dejó en claro que llega en forma pues el boxeo es algo que le apasiona y quiere volver a casa con el cetro en su poder. Enfrente estará un joven de 27 años, 10 menos que Pacquiao, quien dejó en claro que llegan óptimas condiciones seguro de que se verá a un nuevo Jesse Vargas y consumará la primera defensa del cinturón de las 147 libras. Notimex.